estimado estudiante reciba un cordial saludo a continuación vamos a revisar las características de cada una de las regiones naturales que conforman nuestro país para dar inicio tenemos lo que es la región costa o litoral la temperatura oscila en esta región en los 22 grados centígrados comprenden estas provincias de lo que es de norte a sur la provincia de esmeraldas la provincia de manaví la nueva provincia de santo domingo de los sáchilas la provincia de los ríos guayas santa elena y la provincia del oro cuáles son las características principales que tenemos dentro de esta región natural está localizada al oeste de la corillera de los andes está atravesada por el norte a sur por una pequeña cadena montañosa que no supera los 800 metros la parte más ancha de la corillera de los andes en la región costa lo tenemos en la provincia de la suay perdón en la provincia de guayas y la región más angosta en la provincia del oro la corriente del niño la corriente del niño es un fenómeno que nos visita en nuestro país y sobre todo en la región costa en lo que es el océano pacífico anualmente esta corriente es un periodo anual que viene de lo que es el desde el perú perdón de lo que es la parte de panamá para que que ocasiona en nuestro país principalmente afecta lo que es las inundaciones pero es una corriente cálida que ocasiona o que trae fragmentos de alimento para nuestros peces y sobre todo especies marinas que vienen con lo que son el plantón esto marca la estación cálida o la estación húmeda de lo que es la región costa ecuatoriana aparte nosotros también tenemos una corriente la corriente fría de humboldt que visita nuestras costas ecuatorianas esta corriente fría trae consigo lo que es un alimento que se llama el plantón que es lo que trae la corriente fría nosotros anualmente nos visitan lo que son las ballenas jorobadas en la región costa de nuestro país porque éstas vienen emigran desde lo que es el sur de américa es decir de la parte de chile para que para aparearse y sobre todo para tener lo que son sus crías en este caso los vallenatos porque porque esta parte donde está en el ecuador en las costas ecuatorianas esta corriente va a ser un poco más cálida y va a permitir que sus vallenatos puedan sobrevivir una vez que visitan lo que es el mes de julio agosto y septiembre en estas ballenas luego vuelven a lo que es la antártida para seguir en el crecimiento de lo que son sus vallenatos esta corriente fría de humboldt también trae consigo salinidad que es beneficioso para todos los la riqueza histiológica que tenemos en nuestro país aquí nosotros tenemos una fotografía cómo se va desenvolviendo todo lo que es la corriente la de perú la corriente de humboldt que nos visita el clima la corillera de los andes constituye como ya les había mencionado una barrera entre lo que es la región costa y la región amazónica modera el calor que podemos tenerlo de estas dos regiones en el cuadro ecuatorial en lo cual aumenta también las lluvias en cada una de sus laderas la región interandina o sierra la cual está atravesada por lo que es la corillera de los andes su temperatura oscila entre los 12 y 18 grados centígrados está conformada por 11 provincias desde el norte tenemos la provincia del carchi la provincia de imbabura pichincha cotopaxi tunguragua chimborazo bolívar cañar azuay y para finalizar lo que es la provincia de loja que está en límite con lo que es la república del perú características de la llave que conforman la región sierra en la corillera tenemos la corillera oriental occidental y también lo que es la corillera suboriental está conformado por diferentes ollas y nudos a la vez también están compuestas por los diferentes nevados o volcanes los cuales algunos están en actividad y otros están extintos o desaparecidos la parte del nudo de la azuay en la región sur del ecuador tenemos que el vulcanismo fue antiguo que no cuenta con grandes elevaciones porque porque ya se desarrolló con mayor antigüedad por eso las cordilleras que tenemos en la parte sur del ecuador son todas redondas y bajas la actividad volcánica ya se desarrolló con anterioridad la ideografía de la región interandina sus ríos principalmente se caracterizan por ser torrentosos las ollas que conforman cada una de estas región interandina llevan el nombre del río principal que la riega existen muchos lagos y lagunas que tenemos en nuestra región sierra principalmente la la provincia más reconocida por lagos y lagunas es la provincia de Inbabura uno de los principales lagos que se destaca es el lago san pablo la región oriental o región amazónica su temperatura oscila entre los 25 grados centígrados y la humedad ambiental es del 90 por ciento las provincias que lo componen son sucumbíos orellana napo pastaza morona santiago y lo que es también zamora chinchipe su relieve en lo que son las tierras amazónicas son un poco más bajas no sobrepasan sus montañas los 300 metros cuadrados perdón los 300 metros de altura y están compuestos por los principalmente lo que son selvas está atravesado por los ríos amazónicos lamentablemente existen muchos derrumbes de lo que son árboles sobre todo de tierras estos ríos están compuestos de estos restos de árboles por eso los habitantes siempre se trasladan lo que son los deslizadores son un poco más angostos los cuales también van impidiendo abriendo paso sobre todo para este tipo de de árboles que están sobre la amazonía los ríos de los andes nacen principalmente en lo que es la corillera de los andes tenemos lo que les había mencionado desechos o árboles producidos por los deslaves y sobre todo por la erosión de la tierra que tenemos en esta región es el suministro de agua que procede principalmente de lo que es el océano atlántico el régimen hídrico de la región amazónica depende el 50% de su propio reciclaje es decir interno su clima es cálido húmedo con grandes precipitaciones la mayor parte del año los promedios de lluvia de esta región se ubican en los 2500 milímetros anuales los andes amazónicos están entre los lugares más lluviosos de lo que es el mundo la región insular una de las regiones más atractivas a nivel internacional que tenemos especies de flora y de fauna endémica su temperatura oscila entre los 18 y 28 grados centígrados las islas que la conforman principalmente porque estamos también atravesados por lo que son islas islotes sus principales islas son isabela fernandina san cristóbal española pinta pinzón y la isla baltra la isla san cristóbal es la más grande pero la más poblada es la isla de santa cruz estas islas son de origen volcánico creada sobre basálticos que descienden de los 2000 metros de profundidad del mar emergieron desde el océano pacífico existen más de 2000 volcanes muchos de ellos activos como por ejemplo el volcán wolf y el alcedo su clima por su posición como ya les había mencionado en la línea ecuatorial y sobre todo está a mil kilómetros cuadrados de distancia del continente es decir del ecuador el régimen climático es fuertemente influido por lo que es las corrientes sobre todo del océano pacífico la estación caliente o húmeda dura desde lo que es enero hasta el mes de mayo la estación frío seca abarca de lo que es el mes de mayo hasta finalizar lo que es el mes de diciembre los atractivos turísticos nosotros como habíamos estudiado con anterioridad cada uno de los atractivos turísticos son lo que genera la visita o el desplazamiento de los turistas locales nacionales o internacionales vamos a destacar que tenemos atractivos principales y atractivos complementarios los atractivos principales son los que generan el desplazamiento tienen una actividad convocante el cual por ejemplo un nevado o una playa va a ser que un visitante quiera desplazarse pero en si los complementarios no generan no tienen esta característica de convocación es decir un complementario podría ser un monumento o una iglesia que estaría complementando al atractivo principal dentro de los atractivos la clasificación que tenemos tenemos atractivos naturales los cuales nos provee la naturaleza no interviene el hombre son de origen natural sirven también de recreación de esparcimiento en este caso tenemos lo que son los bosques las playas los lagos las aguas termales manifestaciones culturales o atractivos culturales son aquellos ya que intervienen el hombre ya sea con iglesias ya sea con museos y también las manifestaciones tangibles e intangibles que no podemos tocar pero en cambio que las podemos manifestar con fiestas con tradiciones o con leyendas que tienen cada uno de los cantones o ciudades que conforman nuestro país eso es todo estimado estudiante muchas gracias